¡Ven, canta conmigo! La fiesta empezó Cantemos unidos El rey ya llegó Alegra tu vida Te pone pasión Con manos arriba La gracias a Dios ¡Ven, canta conmigo! La gracias a Dios Ven, canta conmigo La fiesta empezó Cantemos unidos El rey ya llegó Alegra tu vida Me pone pasión Con manos arriba La gracias a Dios La gracias a Dios Ven, canta conmigo Esta fiesta Debo enero a tu corazón Ven, canta conmigo Si quieres, canta conmigo Recibe tu bendición Ven, canta conmigo Esta fiesta Debo enero a tu corazón Ven, canta conmigo Si quieres, canta conmigo Si quieres, canta conmigo Recibe tu bendición Ven, canta conmigo La gracias a Dios Da, da gracias a Dios Ven, canta conmigo La gloria El rey ya llegó Se siente Se gusta Da gracias a Dios Da, da gracias a Dios Ven, canta conmigo Esta fiesta Debo enero a tu corazón Ven, canta conmigo Si quieres, canta conmigo Recibe tu bendición Ven, canta conmigo Esta fiesta Debo enero a tu corazón Ven, canta conmigo Vamos unidos Si quieres, canta conmigo Recibe tu bendición Ven, canta conmigo Su presencia Hasta aquí llegó Esta fiesta De Dios llegó Su presencia Hasta aquí llegó Esta fiesta De Dios llegó